El subsecretario de Educación Media Superior, Fernando Calzada Falcón, confirmó que ante el presente decreto número 83, publicado el pasado 4 de mayo, en el colegio de bachilleres desaparece el contrato colectivo de trabajo y a partir de ahora se regirán por las condiciones generales de trabajo de la entidad. El estatus ahora cambia porque no serán mediante contrato colectivo, sino que ahora se ajustarán a condiciones generales de trabajo, a cómo rige la contratación de los trabajadores al servicio del Estado, directamente del Estado. Sus plazas y sus bases y sus derechos adquiridos no se verán afectados ni lesionados. Con este decreto se descentraliza el subsistema y se presentan diversas modificaciones como la nómina de los trabajadores estará a cargo de la Secretaría de Finanzas a través de la Secretaría de Educación y ya no por medio del área administrativa del colegio de bachilleres. Asimismo informó que con este cambio de régimen laboral, la dirección general del colegio de bachilleres continuará sus funciones, a pesar de que se rija por el gobierno del Estado. Lo único que habrá de modificarse en este sentido de la relación laboral es para que se rija de acuerdo con unas condiciones generales de trabajo que se habrán de acordar entre el colegio y el sindicato en cuestión. Otro cambio significativo es que ya no tienen como instancia para dirimirse los conflictos la Junta de Conciliación y Arbitraje. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT.